Hola, un gusto que nos acompañes. Y bueno, luego de tanto tiempo y de tanto trajín, y la verdad pues nos seguimos sintiendo un poco apenados, pues finalmente iniciamos con nuestra serie de videos sobre el cultivo de lechuga. Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que hay una cantidad impresionante de variedades. Y claro, cada una tiene una tiene sus particularidades. Pero en términos generales, la lechuga es una planta que se desarrolla bien en climas fríos y con altos niveles de radiación o luz solar. Y le cuesta un poco de trabajo desarrollarse en climas cálidos y húmedos. De hecho, la humedad siempre le causa estragos por algunos hongos que obviamente ya hablaremos de ello. Sin embargo, ya hay muchos desarrollos de semillas climatizadas, gracias pues a las mejoras genéticas que se le han hecho. Y se pueden encontrar en el mercado semillas especiales para estas condiciones. Sin embargo, pues también para los primeros acercamientos a este cultivo de lechuga, y sobre todo, si las vas a tener en un cultivo doméstico, la mayoría de las semillas que encontramos en sobrecito, pues se desarrollan bien. Y claro, la recomendación antes de empezar con un cultivo comercial, pues es hacer algunas pruebas de diferentes semillas para que veas cuál se desarrolla mejor. Sin embargo, pues este no es el único criterio para la selección de semilla, de lo que obviamente hablaremos más adelante. Pero finalmente, el cultivo de lechuga es uno de los más fáciles y sencillos. De hecho, por ahí, pues nos hicieron el comentario de que cómo nos atrevemos a decir tal aseveración. Y la respuesta es, pues muy simple y justo por dos razones. La primera es que es un cultivo muy corto, es decir, entre 50 a 70 días, pues ya tenemos a nuestra lechuga. De hecho, ni siquiera la dejamos florear, porque en el momento en que empieza a estirarse para empezar a desarrollar su espiga, pues en ese momento pierde su valor comercial y algunas variedades tienden a ponerse amargas. Pero bueno, la cuestión es que este periodo en el que crece nuestra lechuga, a diferencia de otros muchos cultivos, es más corto y el trabajo que nuestra lechuga realiza, pues no se puede comparar con el trabajo y el manejo que requieren otros cultivos, como por ejemplo un tomate, que lo podemos tener un año, o una fresa que puede durar varios años. Es decir, entre menos tiempo dure el ciclo de nuestro cultivo, corre menos riesgos. Por ejemplo, en la cuestión sanitaria, ¿no? Nuestra lechuga, pues correrá menos riesgos en un periodo de dos meses, ¿sí? Que un tomate en un año, o una fresa en tres, cuatro o cinco años. Así, pues, entre más corto sea el periodo de cultivo, pues es más fácil controlarlo. Esa es la primera razón. Y la segunda razón que hace que el cultivo de lechuga sea uno de los más fáciles, radica en que a nuestra planta no le vamos a exigir que nos dé un fruto. De hecho, decíamos que ni una flor. Simplemente tiene que dar hojas. Es decir, nuestra planta experimentará menos trabajo, o más bien dicho, lleva a cabo un menor número de reacciones y transformaciones enzimáticas que las plantas a las que efectivamente sí les exigimos un fruto. Bueno, yo nunca he sido ni fresa, ni tomate, ni lechuga, ¿verdad? Pero ¿se imaginan todo lo que tiene que hacer una planta de tomate, una fresa o un melón para transformar los hidratos de carbono a diferentes azúcares y construir los diversos tejidos del fruto, la piel, la pulpa, las semillas? No, hombre, un montón de síntesis que tiene que hacer, ¿no? Y esto, para nosotros, representa un mayor cuidado en la nutrición. Es decir, todos estos cambios, todos estos requerimientos que la planta tiene, pues tenemos que cubrirlos. En cambio, pues, a nuestra lechuga solamente le estamos pidiendo que nos dé hojas, cosa que hace que efectivamente su nutrición, pues, sea un poco más simple. En fin, estas dos, un cultivo de periodo corto y una exigencia solamente de hojas, son las razones por las cuales, a diferencia de otros cultivos, el cultivo de lechuga sea uno de los más fáciles. Claro, sin contar que en específico, pues, también la lechuga tiene sus cualidades, ¿no? Como es una gran resistencia a la hipoxia. Recuerdan, en algún punto mencionamos lo que es la hipoxia, pero de cualquier manera lo repetimos. La hipoxia es la condición en que disminuye la cantidad de oxígeno en el agua, como por ejemplo, cuando se anega, cuando se inunda un cultivo y pasan días, pues, efectivamente, el oxígeno empieza a desaparecer, a migrar y si no se oxigena la raíz de la planta, pues, tiende a dañarse o también es conocida como la asfixia radicular. Así decíamos que, pues, nuestras lechugas, a diferencia de otras plantas, tienen una gran resistencia a esta falta de oxígeno en la raíz y también nuestras lechugas son muy resistentes al estrés hídrico. Es decir, a veces las vemos, pues, sí, efectivamente ya muy desmayadas, las vemos muy deshidratadas, llegamos a creer que no se van a recuperar y un poco de agua y sí, se recuperan pronto. Ahora sí que están frescas como una lechuga, ¿no? Pero bueno, estas y otras condiciones específicas del cultivo de lechuga, pues, las iremos abordando más profundamente a lo largo de estos videos. Y una vez que hemos aclarado por qué el cultivo de lechuga es uno de los más sencillos y antes de entrar de lleno a hablar sobre este cultivo, haremos un breve temario de los puntos que vamos a ir desarrollando, pues, ahora sí, para que tengas una noción clara de hasta dónde va a ser el alcance de estos videos. Primero, pues, vamos a iniciar con las consideraciones previas, es decir, algunas cosas que tenemos que tener muy claras antes de ponernos a sembrar. También vamos a hablar sobre las variedades de lechuga, ¿sí? Hay muchos tipos de lechugas y sobre todo, pues, vamos a hablar de las variedades comerciales que podemos encontrar. También vamos a platicar un poco sobre los criterios para elegir la mejor variedad de lechuga, ¿no? De acuerdo a nuestro clima, de acuerdo a nuestro mercado, en fin, ahí vamos a ahondar sobre este tema. Y aunque suene un poco extraño, vamos a hablar sobre las claves del éxito de nuestro cultivo, que no son las mismas que las cuestiones técnicas del desarrollo de nuestra planta. Es decir, podemos tener un cultivo muy bonito y muy bien desarrollado y puede ser un fracaso, pero bueno, ya lo abordaremos en su momento. También veremos cómo le afecta el clima y qué condiciones son las que puede tolerar o no puede tolerar nuestra planta y un poco sobre, pues, cómo modificarlas, ¿no? Y platicaremos un poco sobre cómo tener una germinación exitosa y qué tan recomendable o no es el trasplante. Y claro, ya que tenemos a nuestra plántula, pues tenemos que ver dónde se va a desarrollar. Es decir, analizaremos los sistemas de cultivo, que si el NFT, el NGS, el sustrato, la raíz flotante, en fin, todos estos y algunos más. Y claro, también será necesario abordar el tema de la nutrición mineral, información medular para un buen cultivo. Y de paso, pues también hablaremos un poco sobre los tratamientos hormonales, qué tan recomendables o no son para algunas variedades. Y claro, no puede faltar el control de plagas y enfermedades, que eso pues también ustedes saben aquí. Ahí nos aventamos, pues, más de un videíto, ¿verdad? Y finalmente hablaremos un poco de la cosecha, la poscosecha y de otras maneras de propagar o reproducir lechugas, qué tan factibles o no son. Pues, por ejemplo, a pesar de que efectivamente se puede hacer in vitro, pues no se hace porque comercialmente no es rentable. Pero bueno, ya hablaremos un poco más profundamente. Y con estos temas, pues terminaremos este largo recorrido que hoy iniciamos y seguramente surgirán algunos otros temas. Pero teniendo estos puntos bien claros, tendrás las herramientas para convertirte en un experto. Y de verdad, infinitas gracias por acompañarnos. Y ya sabes, para cualquier duda, pues aquí estamos. Y de nueva cuenta, pues todavía nos sentimos apenados. Pero, pues aquí seguimos retomando el ritmo y con mucho gusto nos vemos en el próximo video.